. La idea de que de la moda lo que te acomoda es lo más cierto del mundo, pero también creo que hay que confiar en los que saben. Yo muchas veces me pongo necia en algo y hay que escuchar a los que saben. Macario es buenísimo para eso. Cuéntanos de tu look para este evento, por favor. Bueno, obviamente estoy usando Michelle Torres. Es la colección de invierno 2014-15. Es una colección cóctel noche. Tenemos prendas súper versátiles para el día, para las noches, desde faldas, tops, vestidos de noche. Cuando hay un talento ya tan comprobado y tan sentido y tan real, no hay que desearle suerte, pero de todos modos mucha suerte en tu pasarela del día de hoy. Siempre se necesita suerte. Cada uno es como si empezaras de nuevo. Cada temporada es un reto nuevo. Y aquí vamos con una nueva colección de Macario Jiménez. En este momento estoy presentando algo que me volvió loca, que es empezar a ver hacia arriba. Y empecé a ver las constelaciones. Y me inspiré en la constelación de Orión. Sí, me invitó Sandra Valle. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Bien, muy contenta. Me encanta venir a Mercedes Fashion Week y el desfile que acabo de ver es increíble. Muy bien, muy emocionada de estar aquí en el Fashion Week México. Qué padre, ¿vienes a ver a alguien en especial? Vine al desfile de Sandra Valle y ahorita me voy a quedar al de Alexia Olivarriz y el viernes vengo al de Pink Magnolias. ¡Suscríbete alметr! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!